For a better movie experience Decirte que lo siento Que no te saludo porque me traería problemas Pero que si te veo por la calle Que sepas que te estoy saludando con el pensamiento Todos somos parte de esa historia, mamá La mamá y tú estáis metidos en un agujero Y yo se está comiendo la pena Y yo no quiero Era una buena persona Y un padre de familia Era un opresor Necesito a alguien que me busque en contacto con Neta Josemari no está en Neta ¿Qué va a estar? ¡Oh, Dios mío, 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 Dios mío ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú, el Aitá? ¿Qué hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate Matan y les matan La policía está mintiendo El Estado español está mintiendo ¡Mentidos! ¡Sos de mierda! ¡Fachas de cielo! ¡Sos de lo van a matar! ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre Siempre lo seré Pase lo que pase Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren Esta lucha nuestra Son la lucha justa de un pueblo En su legítima aspiración a decidir su destino Es la lucha de David contra Goliat ¿Tú crees que Goliat con su tricorne en la cabeza Y sus torturadores van a mover un dedo En favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a quien se nos quiera? ¿Quién le cantará a nos quiera? Ya te respondo Nadie ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! La loca quiere saber ¡Ayudadme!